Buenas, buenas, bienvenidos una vez más a El Puro Chile, esta es la sexta edición con un invitado muy especial, esta vez con Cameron, Cameron, welcome to El Puro Chile, bienvenido, estamos en su casa, desde Cocles. Desde Cocles, Caesania, exactamente. ¿Qué tal mundo, eh? Bendiciones, honor estar con mis demás aquí para contarles algo de no sé qué. Rasta, vamos a hablar al puro Chile, mae, al puro Chile. Rasta, ¿por qué no nos cuenta quién es Cameron? Bueno, yo soy tecladista, pianista, desde, no sé, varios estilos de música, pero la mayoría de mi experiencia es en música reggae, en obvio. Y sí, yo, yo desde, no sé, son, tengo como más de 15, 15 años tocando como profesionalmente de ser tecladista y ahora componiendo y grabando mucho y haciendo cosas con varia gente. Nos contabas que sos de Nueva York, Rasta. Yo soy de Nueva York, originalmente de Bronx, un pequeño barrio ahí. From the Bronx. Yeah, from the Bronx. Pero yo, no, para mí, yo siempre, y por eso estoy en Costa Rica ahora, yo siempre, de la ciudad, siempre he intentado escapar. Claro. Pero, no, para seguir con la música yo tenía que regresar un par de años a Nueva York, después de la, mis estudios y todo eso. Y, y, bueno, desde allí me empecé con, con, con varia gente, haciendo con, con grabaciones, con, con varia gente ahí. Y, 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 y ahí desde, desde Nueva York, me, no sé, me salió por, por, por ahí, sí, ya. Ya tienes tiempo de estar acá en, 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 en Coqles. Sí, es que, mi, mi, mi esposa y yo tenemos como, ella tiene, bueno, mucho tiempo viniendo aquí, pero yo tengo como 10 años, entre los estados y aquí, cada año más o menos. Y, 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 desde venir estoy como conociendo a la gente de, de la escena reggae aquí y trabajando un poquito, Johnny Jedder, obviamente, y varia gente en el mundo de reggae aquí, en la, en la escena. Eh, pero para mí era, era de como de tener, no sé, mi, mi, mi chante aquí y a Nueva York, a Rhode Island, a Boston, rezo para trabajar, pero, pero yo qué, yo prefiero aquí. Eh, la jungla, la jungla. Compartamosle a la gente, entonces, como para que ya comprendan su background, con qué artistas has tocado, tanto afuera como a nivel costarricense. Man, hay, hay una lista. ¿Algo? Sí, claro. Representativo, quizás. Sí, sí, bueno, yo tenía, eh, la mayoría de la gente me, me van a conocer por, 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 por tener años con los Catalyst, eh, desde 2009 hasta 2014, yo, eh, girando por, bueno, todo el mundo, por, por, por cinco continentes, y, y bueno, eh, sí, y mucho viaje, mucha gira, eh, por, por Costa Rica yo tenía una, 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 una oportunidad para venir a tocar con ellos, y, y con Bernal, en la ciudad de Heredia, en la U allá, y, eh, no, muy genial, recepción, y muchos fanáticos aquí de los Catalyst, entonces, para mí, un, un placer, porque, bueno, en estos días, yo, 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 no, no, no me conocieron a nadie, ¿no? Pero, 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 pero yo tenía esa oportunidad, y, bueno, muy genial, y, eh, pero con, yo he grabado con, 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 con varios, con Ernie Smith, eh, Midnight, la banda Midnight, antes de acá y Becca, yo tenía una oportunidad para trabajar con ellos, Luster Kings, eh, Hygret, ¿Mencionaste Johnny Osborne ahora? Johnny Osborne, bueno, hicimos, yo he hecho varios conciertos con él, en, en Nueva York, cuando, cuando, cuando estaba en Nueva York, obviamente, porque él vive allá, pero ahorita está saliendo por todo, todo el mundo otra vez, porque, no sé, él tiene permiso, algo así, para salir, eh, eh, quién más, bueno, Papa Michigan, tengo, 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 eh, una gira con él, eh, Y, acá en Costa Rica, con quien has tenido ya la chance de compartir, bueno, eh, eh, con quien he tocado, con Johnny Dredd, yo, yo toco bastante, eh, he apoyado, eh, mucho a, eh, Mr. Kowalski, eh, que es como algo más, como decir, punk, rock, steady, como vibra así. Like, 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 a California vibe. Yeah, 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 exactly, exactly, um, eh, sorry, disculpen, no trajimos los stands. Este de cual era? Vamos a dejarlo por aquí. Y, eh, y, ah, bueno, Kumari, eh, 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 mistico, eh, bajista, varia gente de la, de la escena, varios músicos de la escena aquí. Pero, no, intentando, no sé, conocerme a más gente, y, y, trabajar, y, ¿no?, grabar, hacer música. Bien, 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 siempre estás produciendo, siempre estás sacando material. Claro, sí, eh, aquí, aquí empiezo a construir mi propio estudio, eh, donde, bueno, es, es, ahorita es sencillo, pero, poco a poco voy trayendo cosas de los estados y allí tengo mi estudio hecho y todo, pero obvio es un poquito más difícil aquí en el Caribe, hay que tener mucho cuidado con las cosas y la unidad del tiempo, el clima es difícil, pero si aquí poco a poco poniendo mi chante, mi estudio para tener listo, trabajando con DJ Chris un poquito ahora empezamos a hacer una cosa nueva y chavicio un poquito, pero como familia Rasta, como familia, desde creation, ¿me entiendes? Rasta, llegamos que a la parte de las preguntas de una vez o seguimos conversando un toque más con el Rasta, porque Rasta yo le quería preguntar ¿Alguna anécdota, algún recuerdo, man, que le quede así a usted marcado de su experiencia, de las vivencias con los Scatalites, algo que usted diga, Rasta viera que tal día con ellos me pasó esto. Bueno, hay varios, para mí siempre en Latinoamérica siempre era como una energía con fanáticos y gente por todo el mundo, obvio, y cada lugar tiene su vibra, pero no sé, para mí Latinoamérica siempre era algo muy especial por Argentina, por Chile, por Colombia, por donde sea, México y bueno había unos conciertos donde no podía entrar más gente y están rompiendo un vídeo y como son, paredes y para entrar, había una experiencia ahí en Colombia donde había, no sé, una mala experiencia de la gente ahí afuera peleando, algo feo, pero adentro con la música, la gente ahí, hasta un nivel muy lindo esa experiencia, sí. Eso fue de Colombia. En Colombia era, yo recuerdo si era de Bogotá o estábamos por todos lados, Medellín, yo no recuerdo dónde exactamente, pero con, bueno, hemos hecho gira con Nompa, Nompa Liese y Hugo Lobo y Dancing Moon de ahí de Argentina y experiencias muy lindas, muy lindas y una gente, man, siempre nos ha tratado bien, siempre nos ha, nos encontramos bien ahí con, no, con esto, sí. ¿Del mundo rescata Latinoamérica? Claro, ya, ya. Sí, buenísimo. Lion, y con tanto viaje nunca ha tenido, nunca ha llegado a tener algún problema con la ley, con entrar a algún país, tal vez con hierba. Claro, Italia es difícil, ahí, ahí hay que tener mucho cuidado en Italia, ¿no? Pero con, con fronteras no, no tanto, es que, como, como, como soy, como soy gringo de, de pie blanco y todo eso, y viajando con bandas de, de jamaquinos y africanos y, 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 y eso, eso, eso fue a veces difícil para ellos, pero yo siempre, bueno, es, es, es cuestión de, de racismo y todo eso. ¿Y si era diferente para usted que para ellos? Sí, sí, claro, pero para mí a observar cómo es y, bueno, siempre intentando ayudar lo que, lo que puedo hacer, pero, pero sí con la ley y las fronteras y policía y todo eso con Babilón puede ser difícil, ¿no? En, en, en viajar y más ahora que, 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 que nunca con, 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 con. Sí, claramente. Con lo que está pasando ahorita. Sí, claro, yo, personal, personalmente, bueno, me robaron dos veces. Sí, en Italia, ¿no? En España, una vez en España y una vez en Italia. Y es mi, como a decir, yo, personalmente, mi, 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 mi única experiencia como negativa. Sí, pero usted se está refiriendo que derrubaba la, 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 la maleta, sí, 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 no, no, como, como, como una maleta de una vez, bueno, una vez en, 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 en Italia, entraron a mi habitación del hotel, me, me, me quitaron como el, el, el iPhone y varias cosas, mi pasaporte y, y claro que ahí en el, en el, en el viaje, en el camino, se, se lo hace más difícil, hay, hay, hay que irse para la, 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 el, ¿cómo se dice? En, en, en vacía, en vacía, en vacía, para recoger una nueva y, bueno, pero no, yo, 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 yo muy agradecido que esa, ese tiempo con los cáteles me, me salió buenísimo. Y a lo final, bueno, yo, yo decidí irme a, para seguir con otras cosas, mi, 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 yo tengo un, un álbum que estoy trabajando ahorita, eh, con varios invitados, como, bueno, Johnny Dredd se va a estar incluido, ojalá que, 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 que vamos a estar trabajando DJ Chris y Jaricio quizás en unos temas. Ya estoy en ese, en esa cuestión ahorita de poner mis, unos ritmos y, y la, la banda, las, las cosas instrumentales, algunos arreglos de, yo tengo un arreglo de, 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 de un canción de, de, oh my God, eh, ahora ahorita hay que recordar el nombre, bueno, de, de Rico Rodríguez, a, grande trompe, de, 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 de la Jamaica y de Inglaterra. Trabajando en varias cosas de eso, de, de covers, pero también un montón de, 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 de temas originales, cantantes y también instrumental. O sea, podemos esperar bastantes creaciones de Cameron para lo que se viene. Ya, 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 hay que, hay que esperar, hay que esperar, sí. Involucrando a Costa Rica y artistas costarricenses, que está buenísimo, porque al final viene también a aportar su cultura a la nuestra. Bueno, o la, o la, o la, o la, o la nuestra a la mía. Exacto. es que funciona en ambos sentidos es fusión brother, es fusión si claro porque ahorita, bueno ustedes saben que música reggae esta cambiando bastante y por lo bueno y uno puede decir por lo malo para mi es todo positivo para mi... evolución, cambios buenos evolución exactamente y esas bandas de los Estados Unidos que están saliendo y poniendo duro, duro, duro el brete y con giras grandes y plazas de festivales muy altos y grandes y eso es bueno, eso es bueno pero obvio que hay que siempre respetar la fundación de la vara que hablábamos ayer con Johnny también Root siempre tiene que tener eso en foco pero igual hay que seguir para adelante también y buscar caminos nuevos con estilos nuevos, fusiones nuevos aparte de toda esta movida caribeña como el ska o el reggae que otras músicas haces o disfrutas? mucho de jazz, yo toco mucho de jazz yo no soy como a decir pianista jazz porque eso es... catedrático eso es un nivel muy alto pero a mi me encanta la música jazz pero no de todos yo he trabajado con Slick Rick que es un famoso cantante de hip hop pero hip hop como original desde las ochentas y todo yo he trabajado con varios artistas de hip hop funk música fusión alguno de pop pero para mi es roots music y considero yo como jazz hacer música en roots que momento de tu vida te pegaste al reggae o te atrapó así te enamoró desde la creación si? de Eva Sins si de Long Time King difícil decir no sé es que no tengo no lo puedo comunicar donde me encontró pero pero estaba en esa pero desde siempre porque para mi y siempre estuvo ahí presente toda su vida para mi si yo creo que todos todos nosotros somos africanos porque la creación viene desde África entonces bueno uno puede decir bueno yo entiendo no entiendo ni importa es como uno se siente y si es algo de que uno no se puede explicar ok bien vamos ahora si ahora si de una vez Rasta voy a arreglar esto antes de que se nos caiga hay una sesión que tenemos aquí hay una parte del programa que tenemos que se llama las preguntas al puro chile que lo que hacemos es pues como tenemos aquí tres chiles verdad de diferentes colores entonces cada chile representa una pregunta ok entonces pues usted escoge tiene que ser la tercera detrás de cámaras porque hoy no nos pudo acompañar ni Munra ni Varo entonces la tercera pregunta viene de producción nice entonces usted escoge el picante de la pregunta que usted quiere contestar ok y ahí lo vamos a estar haciendo ok creo que entiendo entonces yo escojo un color usted escoge un color y viene la pregunta bueno yo soy green tree entonces voy a empezar con el verde ok verde me toca Lion de su tiempo con Scatolites queremos saber con quien se llevaba mejor y con quien le costaba no había tanta química jajaja voy a responder a la porque son muchos a la primera parte dale vamos a ver no man mi 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 Es Kevin Batchelor, él me invitó a venir a la banda y bueno, siempre tenemos contacto y está en Nueva York, no nos vemos muchas veces, pero siempre tenemos contacto y hablando de... pero es un Mai, bueno seguro que ustedes se conocen, él tocaba en trompeta y él tocó en la oración famosa, famosa de Rastafari Centennial de Steel Poe, también empezó con la banda de Big Mountain, su carrera empezó con Sugar Minot, Frankie Paul, bueno, ha tocado con todo el mundo, pero para mí es como es un mentor, es como un mentor y me ha enseñado un montón y bueno, tener chance de trabajar con él, es un placer que no tengo palabras. Nice big up, googlelo para quien no lo conoce porque al final esto también se trata de que la gente aprenda. Bueno, Kevin Batchelor, yeah, KB, KB como nombre, pero sí, Kevin Batchelor, sí, hay que verlo. Second part, no, I mean, había algunas dificultades, algunos artistas no que trabajemos directo como banda de Scatalites, pero que estaba como parte de festival o lo que sea, salieron un poquito bravo o lo que sea, no sé, pero no, tener chance de tener como Lloyd Niv, el baterista original, man, es fundador, es padre, es el padrino de todo. Doreen Schaefer, la reina de Scala, Lester Sterling, también hablo con Lester con frecuencia, estamos hablando como, no sé, cada mes algo así. Es más mayor ahorita, se queda ahí en Florida tranquilo, pero... Ellos son mayores, ¿cómo se comunican? ¿Con Whatsapp? No, con teléfonos, no, no, sí, 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 hay que, en escribir un texto, difícil, no se va a recibir ni una respuesta. Ok, next question bro, next color. El red, bueno, ese soy yo, Rasta. Esto es súper fácil, nos vamos a devolver a su infancia para que nos diga quién era su héroe de infancia o quién soñaba ser Cameron cuando era niño. Cameron decía, yo quiero ser... No, whatever. Ok, whatever. Whatever. Bueno, siempre ha sido música para mí. Yo también soy, a decir, navegante de vela, eso, pero no, de influencia siempre han sido gente de música. Y como que yo empecé desde niño tocar música clásica. Ahí estaba Mozart. Como no sé, siempre me ha gustado música clásica y especialmente en el piano, obvio, y órgano, jazz, Bach, son obvio que... compositores, famosos de esas formas, pero Mozart siempre como héroe, Bob Marley obvio, Bob Marley siempre, Peter Tosh, man, mi papá, mi mamá, mi abuela era organista, pianista. Bueno, mi abuela, sí, todos, todos les encanta la música. Mi, 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 mi hermano también toca y escriba, él compone también, pero, pero mi abuela, ella, ella era compositor, pianista, exacto, sí. La otra viene desde Producción. Nice. Yellow. Nice one. Descatalites, ladies, Descatalites, que siempre tocaban, ¿cuál era la canción que más disfrutaba y que se volvía a tocar? Latengosca. La pregunta, ¿repitamos la pregunta? Porque seguro no escuchan. Del repertorio de Descatalites, ¿cuál era la canción que más disfrutaba tocar? Yeah, Latengosca. Latengosca. No sé, siempre tenía, tenía una, algo, demasiado feliz, a ver. Cuando venías, cuando venías el chumbo, decías, bye. Yo, él, 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 empieza a sonreír, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Lion, ahora, siempre te, nos gusta terminar con un mensaje para la gente joven que está en el cole, quizá, que está en la casa con la idea de grabar un instrumento, de ponerse de producir en una compu, gente que quiere avanzar con la música, un mensaje para ellos, un consejo. No pare de, de escuchar y no pare de, de aprender y hay, hay miles formas de aprender, eh, eh, compartiendo con, con, con gente físicamente, tocando, pero también hay, hay un, obviamente, el, el mundo del, del internet, pero, pero escuchando, siempre escuchando, porque siempre uno puede aprender de, de, de escuchar y no para de escuchar. Bien, algo que agregar, Rasta. Rasta, bueno, no, primero que todo, agradecerle a Cameron que nos haya recibido en su casa, man, que nos haya, pues, prestado ese, su valioso tiempo para contarnos sus experiencias, eh, man, pues, agradecerle a la vida también, porque ya tuvimos la chance de compartir escenario con el Rasta y la pasamos bien bonito, así que, de verdad, este, pues, muchas bendiciones, Rasta, muchos éxitos y aquí estamos para que nos cuente, nos siga contando y toda la gente que ya lo va a conocer hoy, yo sé que va a estar interesada y siguiendo todos sus proyectos y de ahí, esperamos vernos pronto nuevamente. Ahí, ahí, claro que sí, claro que sí. Respect, nos ven, nos ven con el mismo look de la edición anterior, porque nos tocó grabar dos episodios el mismo día, porque nos vinimos a Puerto Viejo solo dos días y había que poner en línea, entonces, nos vemos igual que hace un mes, pero todo bien. Pero sí, agradecer que Costa Rasta es el que nos, pues, nos estuvo vistiendo en todo este tour por el Caribe y súper contentos, también Brusquitas, que siempre hace que el set de Alpurochile se vea bien elegante y... Recuerden comentar, opinar y ganarse uno de estos entre toda la gente. que comente, vamos a rifar un almohadón del Purochile. Cool, cool. Nos vemos en el próximo, buena nota. Pura vida, ya man. Digo. Ya man.